Sigo la curva en el pantalón Hasta que encuentro el fin Calidad y humedad Cación que me deshistoraba 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 y me gusta y está bien y me gusta y está bien y me gusta 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 Lo que me apetece, lo que me engrandece. El sol se apetece sin más. Lo que me acepte, lo que me engrandece. Que simplemente me gusta y ya está. Horas que escapan del reloj, lujura viva y peca. Alguien te fue la situación. Lo quiero ver el final. Un casque inunda con maldición, como al entrar a matar. Es el momento, la situación, es la estocación. El sol se apetece sin más. Lo que me apetece, lo que me engrandece. Lo que me apetece, lo que me apetece. El sol se apetece sin más. Lo que me apetece, lo que me apetece. Gracias.